Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podés comprobar tenemos diferencias en la pantalla de inicio de Google TV en algunas versiones de sistema operativo a la derecha tenemos la plataforma R51 MT05 con la última versión una versión americana de firmware la 813 la cual nos trae un launcher distinto en la pantalla principal del sistema operativo aquí lo estamos comprobando específicamente en un TCL P735 el cual posee Google TV corriendo bajo Android TV 11, mientras que a la izquierda estamos teniendo otra versión de Google TV pero en este caso es una versión global es la versión de firmware que podemos ya tener en la plataforma T615 T03 que es Google TV también corriendo bajo Android TV 11 pero una versión global lo estamos testeando específicamente en un TCL C825 ¿cuáles son las diferencias? ¿cuáles son las ventajas que trae el nuevo launcher Google TV? ¿te interesa acompañar? Muy bien vamos a hacer el análisis con respecto al Google TV estándar por así decirlo que tenemos en versiones globales tenemos Google TV a la izquierda el logo mientras que en Google TV versión americana lo tenemos a la derecha como podés comprobar además luego tenemos el buscar que está en el Google TV tradicional regional cuando damos ok tendremos esta pestaña de búsqueda mientras que en el nuevo Google TV en la nueva interfase lo tenemos en el sector derecho con una solapa que está muy pero muy interesante y mejorada tenemos funciones aquí que no teníamos en Google TV anterior como podés ver tenemos buscar películas programas apps y más además tenemos el intenta decir con algunas sugerencias para poder buscar a través de la búsqueda por voz si tenés el hands free voice control o sea el control por voz manos libre y además tenemos busquemos algo para mirar esto es novedoso esta es una nueva función que tenemos en el launcher oficial versión americana Google TV películas de ciencia ficción películas familiares películas de historia películas de niños películas de suspenso de guerra comedia navidad terror drama acción animadas zombies artes marciales en eso consiste la principal diferencia que tenemos en el launcher de Google TV versión americano claro que puede tener ciertas desventajas algunas funcionalidades que podés ver aquí dentro de esta categoría dentro de esta categorización de películas puede que no la tengas disponible en tu región todavía pero es posible que puedan llegar a estar completamente funcionales esa es una advertencia que te tengo que hacer al igual que en el launcher global por ejemplo la pestaña TCL tenemos el error de carga como estás viendo en el TCL C825 que todavía no lo podemos cargar por lo tanto puede que alguna de estas funcionalidades todavía no estén completamente operativas luego si tenemos la pestaña biblioteca la cual es exactamente igual tanto en versión americana como en versión global luego tenemos el sector aplicaciones donde como podés comprobar tenemos el carrusel de aplicaciones donde podemos ir buscando todas las aplicaciones que hemos descargado aquí no tendremos diferencia luego tendremos el buscar juegos y aplicaciones categoría de aplicaciones aplicaciones en mis otros dispositivos aplicaciones destacadas recomendaciones y luego tendremos distintos sectores donde podremos bucear en esta suerte de tienda alternativa que no es la de Google TV obviamente no es el Google Play Store oficial pero te puede sacar del apuro en este caso el sector aplicaciones no tiene prácticamente diferencias y luego como podés comprobar en la versión global tenemos el sector pantalla principal o página principal que aquí lo llama inicio por lo tanto aquí tiene un cambio de nombre pero es un cambio estético en general lo que vas a tener es exactamente las mismas funcionalidades bueno y de esto se trata este nuevo launcher que tenemos para Google TV versión americana TCL con la novedad del buscar a la derecha del Google TV a la derecha y luego obviamente tenemos fijate un apartado específico para la configuración que también estará en la pantalla de inicio como lo podés ver cosa que en el oficial global que tenemos para otros tipos de plataformas TCL no lo tenemos sino cuando ingresamos a nuestro logo y ahí tendremos el sector configuración en cambio aquí cuando vamos a nuestro logo lo que podremos hacer es configurar nuestra cuenta a mi gusto me gusta mucho más la versión americana me parece más simple más minimalista más limpia con mejor rendimiento en cuanto a la interfase claro que al no ser específicamente de una región donde se haya lanzado oficialmente a través de red puede que tengas algunas deficiencias en cuanto a las funcionalidades específicas que ya trae esta versión de sistema operativo y que no esté completamente funcional como pueden ser las categorías de películas que todavía pueden que no te estén funcionando correctamente por tu zona si tenés un VPN seguramente aquí sí podrás tener mejoras en cuanto al rendimiento de esta nueva fachada de Google TV y además eso solucionaría el problema de Netflix que es la otra gran desventaja que trae esta versión 813 ya que aquí en Netflix en esta versión 813 de Google TV americano lamentablemente no contamos con HDR con la compatibilidad Dolby Vision y Dolby Atmos espero que esta review completa te sirva de comparativa entre distintos launchers oficiales que tenemos para Google TV en versión global a la izquierda y versión americana a la derecha siempre tratando de brindarte la mejor información para que puedas aprovechar al máximo tus dispositivos y elijas con qué software disfrutar de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau